hola muy buenas a todos vamos a probar otra demo hoy se trata del juego wall of go como veis hay wall of go, no tengo ni idea de qué juego es, lo puntúan muy bien se supone que es un juego de rompecabezas, lo puntúan con un 90, osea que está muy bien puntuado vamos a comenzar a jugarlo, bueno es una demo descargada de steam y no sé qué clase de rompecabezas, lo que veo es que llevamos a un puntero un poco extraño ¿te va a hacer esto? ¿y qué? vale, 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 muy bien diría, tengo que hacer algo más, no me va a explicar eso vamos creando como estructuras, no sé muy bien para qué esto se va, esto se va a caer a ver ahí casi, a ver, no sé si tengo que hacer esto, ¿qué tengo que hacer? vale, vale, vale vale, vale, vale no sé si tengo aquí un cojete raro o no sé si esto es, pero es una paella vale, muy bien y bueno, ya está igual he hecho algo mal no, no, uff estrellos no puedo, tengo que unirlo a la estructura viste movimientos nueve mejor tengo que hacer lo más alto posible para que lleguen al tubo, a lo mejor ah, vale, vale, vale me tiene que hacer seguridad por el tubo vale, vale bueno, me he dejado alguno por aquí abajo jajaja vale, vale, ya lo he entendido muy bien, lo continuamos oh, una mancha de petróleo o algo así, ¿no? a ver, hemos empezado aquí y ahora vamos a este hay que estar una vez durmiendo y el tubo está ahí y esto, a ver qué nos dice vale vale, no me he enterado de nada como siempre vamos a hablar en inglés vale, vamos, tenemos que hacer un puente ¿cómo empezamos el puente? vale vale, jala cámaro o no Esto se va a equipar por el precipicio. Ah, no, porque se apoya en el otro lado. Ah, estos se unen, cuando llegamos a ellos se unen. Vale, tenemos que coger, intentar irnos ya para la aspiración esta rara. Bueno, un juego original, dentro de un juego de rullet, está bien su original. Ah, aquí tiene otro cartel, ahora ya, ya hemos terminado. Seguramente se podría hacer menos movimientos o algo, pero bueno, lo hemos hecho. Vamos a ver la siguiente prueba, a ver que nos sorprenden ahora. El tubo está aquí arriba. Imagino que primero tendré que coger a todos estos. Ahora lo haré mal por haber leído, pero bueno, no pasa nada. A ver, primero a cogerlos de abajo. ¿Llegaremos ya? Sí. Ah, que tengo, necesito otro más. Venga, va, todos para arriba. No, estos no llegan, estos no llegan. O sí, no llegan. Este está durmiendo aún. ¿Saco otro para coger estos o me voy ya? No, 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 no. No sé si irá hasta el otro. Solo me falta este, solo yo estoy de aquí, bueno va, ya está todo mal. a la escala hacia arriba a poder llegar a tres con tres tres caminos de estos me creía que eran siempre dos vale pues para arriba a ver hay un punto que salía en tres no vamos No se si estos son blancos por algo, o por antelar negros, o simplemente no tienen importancia ¿Llegamos ya? ¿no? ¡Ay que esto se me va a tapar al lado! Ahora, venga va, estás para arriba Muy bien, venga va Bueno, un puzzle, un juego de puzzle distinto, original Está bien Toqué Bueno, no sabemos muy bien de qué le haga la historia, sí que tiene historia, bueno, Aparece que sí tiene algo de historia, aunque no será importante, pero bueno, lo importante son los puzzles Esto es malo ¿no? No tiene mala pinta Podemos pasar por aquí, por la nube, no le van a... Bueno, vamos a ver qué pasa con las sierras esas primero, que sé que no va a ser bueno ¿Qué les ha pasado? ¿Se ha muerto o...? No, no lo hará en eso? No, no lo hará en el mapa Sobre de noviembre, vamos a salir a los verdes De acuerdo, y todo eso es que lo hará en el mapa Yo pensaba que esto era un hueco o algo, una cueva o algo. Vale, vamos a volver a la retriba. Bueno, tenemos un montón de puntos de estos. Tampoco sabemos qué pasa con el agua esta que hay abajo. No sabemos qué pasará con el agua pero lo vamos a saber pronto. Madre mía, esto no va para abajo. Me lo vamos, me lo vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Ay, esto! ¡Estoy metiendo mucho peso aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy agarrado! ¡Ah, no les pasa nada! ¡Vuelven a subirse! A ver si aguanta, a ver si aguanta. ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Ahora! ¡Venga, va! ¡Ya estamos! Las tierras estas no me fío mucho de ellas, pero... ¡No te caigas! ¡Quema esto! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Papare! ¡Quema esto! Demasiado complicado, que imagino que luego el juego se irá complicando bastante. Pues nada, ya lo hemos visto un poquito. Estos vídeos han visto un poquito. Solo para probar un poquito el juego. Y ya está. Lo voy a dejar aquí. Está bien, un juego interesante. No creo que para comprarlo no. Pero si un juego interesante, no está mal. Curioso. Entretenido. Original también. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga gente, hasta otra.